12 con 22 20 minutos aquí estamos en vivo compañeros y amigos televidentes para todos ustedes policías de buen gesto les vamos a mostrar a continuación les hablamos de juan aguilar y cristian montiel ellos son policías de la policía municipal de san jose y también velan por la seguridad de los josefinos tanto de los adultos mayores como de las personas con discapacidad julio rieta nos tiene esta bonita historia adelante julio con información muy buenas tardes qué tal compañeros y amigos televidentes de noticias televisión nosotros nos trasladamos hasta la policía municipal porque bueno le vamos a contar le vamos a presentar unas entrevistas que le hicimos a dos policías en este sector que trabajan porque les comento que ellos se hicieron virales ellos hicieron virales en redes sociales porque le ayudan a los adultos mayores a cruzar las calles son serviciales pero bueno mejor que ustedes vean estas entrevistas y vean primero que todo antes de presentarles quiénes son quiero que vean este estos videos que se hicieron virales en redes sociales gracias a todos los que nos han llegado a las calles son los que se hicieron hoy los que se hicieron los que se hicieron a la escuela de la escuela de unidad y la escuela de la escuela de la escuela de los que se hicieron Realmente es para nosotros, para mí personal, es un orgullo como policía poder ayudar a las personas que en ese momento la necesitan en cuanto a una persona que va a cruzar una zona peatonal en la calle, inclusive no vidente o una silla de ruedas o una persona que tenga un problema en caminar. Entonces nosotros muy orgullosos lo hacemos de corazón para que esa persona pueda seguir su tránsito donde va a su destino de esa persona. En San José pasa mucho eso y hay que tener un poquito de humanidad y corazón para que se pueda ayudar a estas personas. Qué bonito es ver un policía ayudar a las personas que tienen problemas de caminar, entonces nosotros procedemos a sentirlos tan orgullosos poder hacer esa función. Tengo 25 años de ser policía y me siento muy orgulloso y tengo la fe de seguir muchos años más para ayudar a las personas. Muchas personas me conocen y me han agradecido la forma de me accionar ayudando a las personas. Siento que le doy un mensaje a las personas que tengan un buen corazón y tengamos una humanidad porque es bonito ayudar a las personas que necesitan la ayuda de todos. Eso es algo que hacemos a diario, no simplemente es porque salió un video. Todos nuestros compañeros, en el momento que tengan la oportunidad de colaborar a algún ciudadano aquí en la ciudad de San José, para nosotros lo hacemos con todo el gusto y es un honor colaborar al ciudadano porque para eso estamos, para eso trabajamos. siempre, si ya sea tal vez un adulto mayor, alguna persona que padezca alguna enfermedad o en la motora, tal vez no visual también, no así, nosotros le colaboramos siempre y cuando estén nuestras manos poderle colaborar, ¿verdad? Siempre que tengamos la oportunidad exactamente de colaborar con este tipo de personas, hacerlo con todo el gusto, sabemos que somos humanos, tenemos valores y a veces muchos se ocupan de nuestra ayuda y extender la mano a un compañero o algún ciudadano siempre será de bien. Bueno amigos televidentes, es importante indicarles que acá en Noticias Televisión vamos a llevarles historias, entrevistas positivas para que también veamos el otro lado de la moneda donde veamos acciones positivas por parte de varias entidades y personas. Esto fue un reporte de Julio Andrés Arrieta para Noticias Televisión. Julio por esta bonita información y un mensaje muy positivo de este viernes para que podamos seguir ayudando a las personas que lo necesiten. Vamos a pasar a otros temas, autoridades de tránsito.